Música Cuando el amor es sincero puede superar los más grandes obstáculos y aunque tiene la delicadeza de un niño también tiene la fuerza de un gigante Un amor verdadero es el que sintieron Carmen y Álvaro y tuvieron que enfrentarse a situaciones muy difíciles Carmen en su carta nos comenta que llegó un momento de su vida en el que deseó morir y lo único que la mantuvo fue el recuerdo de Álvaro Vamos a ver su caso Muchas gracias Gracias a usted Carmen ¿Qué haces, mi hija? Eh, este, ya llegó el muchacho de la basura, entonces lo voy a sacar, pa Ándale, vine Si te tardas más de cinco minutos, voy por ti Sí, pa, no me tardo Gracias No, 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 no me beses Es que mi papá se puede asomar y si te ve, nos mata Chihuahua, entonces ¿cuándo te beso? Esta situación ya me tiene harto No se entiende, mi amor, entiende Mi papá no te acepta Entiéndelo, pero no te enojes, ¿sí? No, no entiendo nada Porque soy un mugre barrendero, tu familia me desprecia Y en el fondo tú también me desprecias Chale, yo no sé a qué le tiro contigo, de veras Álvaro, no pienses eso Yo te amo Es que si me amaras, enfrentarías a tu familia Y no te estarías escondiendo para verme No te preocupes, si tanta vergüenza te doy Aquí terminamos y ya es tu No, 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 Álvaro, espérate Es que no es vergüenza Es que tengo miedo Mi papá puede ser, pues puede ser muy malo Y yo no quiero que te pase nada No me gusta que seas tan cobarde El amor verdadero, Carmen, lo hace a uno ser valiente Aquí terminamos, Carmen No, no, Álvaro ¿Qué? Me voy contigo ¿Te veras? ¿Es cierto? Pues sí Me voy contigo ¡De veras! Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Espérate, espérate Mira, ¿sabes qué pasa por mí hoy a la una de la mañana? Porque tú vas a estar dormidas a esa hora, ¿sí? A la una te espero entonces En la esquina, Carmen En la esquina Por favor, no me vayas a dejar plantado, ¿eh? Claro que no, me voy a ir contigo Ya, voy a mi papá Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te voy Yo también, nos vemos en la noche Ya ¡Ya! Si me quieres, si me quieres, si me quieres Yo también te amo, Carmen Y serás mía ¡Si me quieres! Sí, 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 sí ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tanto ves el reloj, mija? No, nada, papá. ¿Estás muy alterada, Carmen? ¿Qué te pasa? Nada, mamá. Mi amor, esta chamaca se trae algo. ¿Qué te traes? Supongo que no se trata del barrendero, ¿verdad? Mamá, ¿cómo crees? Eso ya ni lo veo. Haces bien, hija. ¿Cómo pudiste poner los ojos en un muerto de hambre así, carajo? Tienes razón, papá. Tienes razón, papá. Sí, mamá, púrate, por favor. Claro, imagínate. Una cinquita como tú, tan linda, con un tipo que apesta basura. Los gérmenes que hay que traer. Qué asco. Bueno, y si no es ese tipo, ¿qué te traes, mija? Es que... Es que quiero ver la película de las doce. ¿Me das permiso de desvelarme, papá? Claro, mi hijita. Ay, ya tengo mucho sueño. ¿Qué día fue? ¿Tú no, vieja? No, no, no. Yo me quedo con la nena para ver la película, ¿sí? Ahí te espero, mi hijita. Ya, sí, mi hijita. Que descanses, mi hijita. Ándale, mi hijita. Igualmente, pago. Buenas noches. Buenas noches. Ven por acá, hijita. Vente para acá para que veamos las dos la película. Sí, man. La cruz roja. ¿Qué pasa, Luis? Sí, sí, sí. Voy para allá en este momento. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carmen. ¡Carmen! ¡Carmen! ¿A dónde vas, Carmen? ¡Carmen! ¿Qué pasa, Fanny? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué pasa? Tu hija, tu hija se largó Llevaba una maleta ¿Eh? Sí Se fue con ese infeliz Pero no, es lejos Ese infeliz muerto de hambre ¡Lo mato! Sí Sí A ti tenía un dinero, se lo robó ¡Las joyas se las robó! ¡Se robó todo! ¡Se robó todo! ¡Lo mato! Gracias Pues aquí vivo No te gusta, ¿verdad? Es mucha miseria para ti No, 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 sí me gusta Contigo todo me gusta Aquí no nos va a encontrar tu papá Sí, nos puede encontrar por lo de tu trabajo Bueno, pues entonces lo dejo y busco otro trabajo A ver qué hago, pero yo consigo el dinero No, mira, mira lo que traje Espérame, una sorpresa Mira, podemos vivir con esto Con lo que nos den también por esto, pues vamos a vivir un tiempo y mientras conseguimos el trabajo ¿Qué te parece? No, Carmen, ¿cómo crees? No me importa No me importa No importa No importa nada A mí lo único que me importa es que estemos juntos ¿Sabes cuánto tiempo soñé con esto? Yo también Te amo Oye, te amo Oye, yo también Lavando coches voy a ganar muy bien Mi amor, no te preocupes Claro que me preocupo Ya gastaste todo el dinero de tus joyitas arreglando la casa Ya no tenemos ni un paso Pero lavando coches vas a ver que junto para llevarte de luna de miel No se va a poder ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque vas a tener que hablar para otra cosa más importante ¿Más importante? Sí ¿Qué? Que soy imbalanzada Manches Sí ¿Vamos a tener un bebé? Sí ¿De quién es? Pues tú, yo tanto ¿De quién vas a tener un hijo? Claro que no Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro ¿Es mi hijo? No es tu hijo, tonto Si no, de quién No te muevas, no te muevas Ay, qué exagero Te adoro ¿Qué quieres que sea? ¿Niño o niña? Este, pues niño Claro No quiero que sea niña Dicen que si comes frijoles en un sexto mes Y comes frijoles diario, tonto Pero nada más en un sexto mes Ok Pero sí Te adoro, te adoro ¿Quién? Van, van, van Este desnaciado Este, este Él rató a mi hija y me robó Papá Papá, ¿qué te pasa? Suéltalo Suéltalo, déjenlo No, no, no ¿Qué se desnaciado delincuente? Lo van a refirir en la cárcel Suéltame, papá Suéltame 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 Ya, papá Papá, suéltame Déjame ir Déjame ir Yo lo hago Suéltame Suéltame Así infeliz No se le vuelve a nombrar en esta casa Va a pasar un buen tiempo en la cárcel ¿Eh? Como escarmiento Por atreverse a mirar a una mujer de tu clase Ya está preso Sí Tuve que soltar un dinero a los judiciales Pero Pero lo voy a refundir Muy bien hecho Lo que usted está diciendo No tiene perdón Tú te callas Quiero que separe una cosa Estoy embarazada de Alba ¿Qué? Embarazada Abortarás No No, mamá No Suéltame 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 Mamá Deja de gritar Mamá Deja de gritar Suéltame Vamos a sacar a ese bastardo No 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 nos va a amargar la vida No No Que no grites Es por su bien No Mamá No me hagas esto Mamá No Mamá Mamá No 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 Despiertes No 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 Mamá 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 Ya está Cuida la partera que le grilla No Mamá Ya está dormida Hágalo el aborto Pero ya Rápido Tiene de agua A ver No nos mires así Mejor vete a ver televisión con nosotros, hija No te pares de la cama todavía, hija Ven, siéntate aquí con nosotros, ¿sí? Voy a salir Carmen ¡Carmen! Escúchame Si piensas ir a la cárcel a visitar a ese Te advierto que voy a dar todo el dinero que tenga para que le echen más años Tú sabrás si te acercas al reclusor Carmen, pero... ¿Pero cómo tomas así? ¿A ti qué te importa, hija idiota? ¿Qué le dijiste a tu madre? ¡Lleja idiota! Dios mío Los odio Hija Carmen Hija Hija Despierta, hija Lárgate ya Yo creo que ya fue suficiente alcohol, ¿no? Mira, entonces en días no te bañas Tienes todo sucio, desordenado Y no has comido tampoco, hija ¿A ti qué diablos te importa, eh? Ya, lárgate No me sigas hablando así O le digo a tu padre que te corrija ¡Ay, no! ¿Y me va a pegar? Pues voy a tener que pegarme hasta que me mate Porque mi odio por ustedes Es más grande que lo que me puedan doler sus golpes Estás cruda Por eso me dices todo eso Tú eras muy dócil Muy tierna Anda, hijita Tómate este jugo, mi vida Te vas a sentir mejor Quítate Idiota ¡Quítate! Necesito salir No vayas a hacer cruzorio Porque tu padre lo va a saber No voy a ir Solamente voy a comprar otra botella No, no, no Ya no bebas, hija Ya no bebas A ver, ya Impídemelo Ya no bebas más, hija Por Dios, ya no bebas más ¡Vete al infierno! ¡Maldita! Tú asesinaste a tu nieto Era tu nieto Asesinas Dios mío ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Pedro Sí, sí, soy yo Se volvió a salir otra vez No, no la pude detener, Pedro Está todo el tiempo borracha Ayúdame, Pedro Ayúdame No, 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 no Ahí está todo el tiempo ¿Qué hicimos? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Hija, Carmen, gracias a Dios que te encontré, hija. No sabes cómo te he buscado. Tú, tú eres un demonio, papá. Un demonio que me persigue siempre, siempre. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres si me dejas en paz? Vamos a la casa, hija, bien, vamos. ¡Suéltame! No bebas, por favor, no bebas, hija. ¿Por qué? ¿Me va a hacer daño? Ya estoy fregada, papá. Tú me fregaste la vida. Ya, déjame morir sola, ya. No quiero ver tu cara, que no lo tanto. Ya, vete. Carmen, escúchame. Sal en una semana libre. Sí, él sale ya libre. ¿Y ahora qué otro daño nos vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué te amas? ¿Qué te amas, maldito? ¿Qué te amas? Dime, papá, qué mal te hicimos con querernos. ¿Qué te quitábamos? Te prometo mi palabra, Dios mío, que no me vuelvo a meter en sus vidas, mija. Es más, si te quieres no bebas ya, si te quieres ir con él, vete. Yo te apoyo con dinero, pero ya no bebas así, mija, por favor. Papá, ya vete. Vete. ¡Muerte! ¡Ay, manita! Ay, manita. Papá. ¡Muérete! ¡Muérete! Dios, poseemos serenidad para aceptar las cosas que podemos cambiar Valor para cambiar las que sí podemos Y sabiduría para discernir la diferencia Por favor, por favor, por favor, ayúdenme Por favor, ayúdenme, ayúdenme Por favor, ayúdenme, me siento mal, necesito dejar de tomar Ayúdenme, por favor, ayúdenme Necesito que alguien me ayude, por favor, por favor Cámara Pásale Cámara Nunca viniste a verme Tampoco respondiste a mis cartas No pude Mi papá me tenía amenazada Alvaro Te amo más allá de todo Yo también te amo Y nuestro hijo ¿En dónde está? Quiero verlo Alvaro Perdí el bebé No Me obligaron a abortarlo Voy a matarlo No, 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 no haces eso Ellos ya, ya están muertos por dentro Tú y yo Vamos a irnos lejos, ¿sí? Sí Tú y yo vamos a empezar de nuevo Sí Tú y yo Te amo Te amo Yo te amo Yo te amo Carmen y Álvaro se han casado y esperan un segundo bebé Carmen acude a Alcohólicos Anónimos Y nos cuenta que ha recuperado la alegría de vivir por Álvaro y por el hijo que espera